Nunca pensé que iba a poder estar viviendo este momento. Nosotros luchamos durante muchos años acompañando a los familiares de la víctima de Trelew para que esto suceda. A mí, yo estuve viniendo varios 22 de agosto, acá hace 8 años que vengo todos los 22 de agosto y mucho tiempo luchamos para que esto suceda y que hoy sean condenados estos 3 genocidas. No hace más que reafirmar que ese reclamo en el 72 de los familiares, de las organizaciones políticas, de la sociedad trelewense, de la sociedad en su conjunto, diciendo que acá había sucedido una masacre. Hoy justamente este tribunal está dando la razón a ese reclamo. Acá hubo una masacre y hay 3 personas que fueron condenadas a prisión perpetua por esa masacre. Tiene que ver con un camino que está recorriendo nuestra Argentina, que es un camino hacia el fin de la impunidad. Y la masacre de Trelew es un símbolo de esa impunidad que estaba impune en nuestro país. Y así como esta masacre, hoy se está jugando al asesino de Mariano Ferreira, hoy se está investigando el rol de papel prensa, cómo fue adquirido. Ese es el camino que está recorriendo nuestro país. A mí me llena de orgullo porque nunca pensé como argentino que podía llegar a vivir este momento político. La sensación que tengo yo es que mi viejo tuvo que dar las palabras de despedida física a cada uno en el penal. Lo fueron nombrando y nosotros hoy aquí recibir este fallo es una posición por ahí para analizarla. Yo siento que en la condena, más allá de los nombres de las víctimas y más allá de querer cerrar una herida con los familiares, también hay un gran significado social. En aquella época, hace 40 años, en el aeropuerto de Trelew y también desde la cárcel, se dijo lo que significaba las fuerzas de la represión. Hoy, a 40 años, nosotros también podemos juzgar eso y al condenar a estas personas como delincuentes y no como soldados de la patria. Sabemos también que nuestros mártires luchaban por algo mucho más justo para todos los argentinos. Es evidente que si vemos en el año 72 y lo que pasaba en el contexto latinoamericano, es obvio que esta dictadura estaba premeditada y era cuestión de tiempo para que eso pase. Es un delito, por más que haya sido antes de la dictadura, fue declarado de lesa humanidad porque se percibió a militantes políticos y sobre todo a una fracción de esos militantes políticos. Y la verdad que, bueno, nada, es un avance más, un avance más y bueno, hay que seguir por los otros juicios que faltan. Así como, así llevamos el objetivo que dijo nuestra querida presidenta, que es cuando ella entrega su banda presidencial, el próximo presidente no tenga que estar jugando a genocidas.